Y vamos inmediatamente con la siguiente lucha de esta noche El ingreso de los hermanos más recios de Jalisco Los Strong Procs están llegando Israel Bala como Delirio y el mismo Extreme Fly Delirio Extreme Fly llegando a su casa en la arena GDL Hoy la verdad que es un gustazo poder verlos juntos una vez más Recordando que Extreme Fly llegó a tener un problema en su pierna En donde ya se encuentra bien, ya se encuentra mucho mejor Incluso diría yo que se encuentra mucho mejor en forma Y así estamos viendo estos dos hombres Cuidado, así lo estamos viendo Atención a todo el público de la arena GDL Está derribando a los luchadores de las tres veces del AR El de la lucha del IA AAA El mundo Místesis Junior y Israel Bala está derribando en esta noche Místesis Junior así llegando con todo Oye, cómo no olvidar Místesis Junior ya había estado aquí en la arena GDL Sin embargo, no había estado en esta nueva etapa de la arena GDL Yo creo que sí, no había estado Pero dale fuego Power Boy o Bow Boy No sé cómo se diga Pero estoy llegando el niño hamburguesa Israel Bala Me identifico con el niño hamburguesa Porque el niño hamburguesa es un excelente luchador Claro que sí, cómo no olvidar también Niño hamburguesa ya estuvo aquí en la arena GDL Sin embargo, en esta nueva etapa Se encuentra de regreso Aquí la arena GDL La arena que no toda infancia Y a todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión Muchísimas gracias Recuerden que estamos en la lucha semifinal Recuerden también Ayúdenos a compartir, a dejar su like Recuerden que aquí en Lucha Libre Se encuentran lo mejor de lo mejor De Jalisco a sus alrededores Y niña hamburguesa Llegando con ese carisma Llegando con ese bailecito ¿Por qué no? Dale fuego Boy Pero mientras tanto Vamos a ver Ahora sí El anuncio oficial Damas y caballeros Escuchar de nuestros compañeros Muchas gracias Gracias Reencuentro superestelar Desde la arena Con él Lucharán A una caída sin límite de tiempo Reencuentro A su representación Los hermanos más recios de Jalisco Los Strong Floor Ellos son Delirio Y Extreme 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 En la esquina Trencaria Directamente desde Lucha Libre Triple A Verdad Y En ustedes Místici SIGMA Un mensaje pa'l Yonah Un mensaje pa'l Yonah Que chinga, su madre de Yonah Por que no se trabaja con el patito a tu cartón ¡HAMBURGUEZA! 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 La máxima autoridad El hipócrita ¡JUTO! ¿Qué les han cantado? ¡JUTO! 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 meritó! ¡JUTO! 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 ese doble lazo y le están lloviendo patadas tras patadas él está bailando una tremenda jarabe tapatío del lirio y el hipócrita esto es impresionante compañero que es lo que se pasa está pasando oye que falta de respeto por parte de la hipócrita y carambola que está haciendo ese street fly atacando con todo está hacia místesis junior que no le importa dónde viene no le importa nada lo impacta duramente impresionante lo que estamos viendo cómo están sepultando al de las tres veces estelar de triple a y recordar que un saludo desde tabasco y real bala david hill dice que es desde tabasco gracias por acompañarnos en esta tradición a través de lucha libre selección 11 y ver qué va a pasar con esta contienda de esta noche como los strong bros están enfrentando a los de las tres veces estelar triple a así es compañero oye qué grandes sorpresas por parte de los hermanos más recios de jalisco como es delirio stream fly atacando con todo y así el niño hamburguesa lo están pasando rápidamente hoy lleve como el hipócrita le está ayudando a los de casa ese hipócrita tiene que ser imparcial pero bueno más como lo llevan impactando realmente lo impacta reciamente vemos cómo se tambalea parece que se estaba cayendo vemos ahora sí como el conteo 1 solamente fueron dos segundos mientras tanto en la complicación del referee que no está con contando muy rápido la desesperación de esta lucha vemos como el candado del amarre del mismo el fin fly hacia el mío ni hamburguesa ni hamburguesa que es un hombre que está gordito en el bala pero a pesar de que está gordito el hombre tiene mucha habilidad ha entrenado mucho tiempo para estar en la lucha libre vemos como todos esos golpes que le están dando a místesis júnior así lo estamos viendo sobre esta noche y delirio se baja el cuadrilátero ahí la persecución se está dando hacia místesis júnior como lo está persiguiendo por toda la arena gdl ya casi se están saliendo de la arena gdl y cuidado con la con la mesa de las ni coche oye cuidado ahí le están diciendo que lo viente y que sí que si no cuidado porque delirio no le importa nada delirio no le importa nada el mil por ciento guapo y mientras tanto vamos a ver ahora sí como delirio pues ahora sí quiere echar a andar a esa mesa parece que no le importaba y el lado de la curvinado que tremendo golpe le cabe dar ahí lo llevo hasta la mesa lo llevo hasta la mesa pero mientras tanto vemos como ahora sí el mismo mises de júnior pagó los platos rotos los aficionados con boca abierta parece que el nuevo delirio pues acaba de ingresar poner una buena tunda la bienvenida a guadalajara a místesis juniors mientras tanto parece que el nuevo delirio están regresando están retomando el reingreso en esta arena guajara y así lo llevo con tremenda bofetada con ese golpe oye cuidado compañero porque el público les está gritando que si se puede delirio street fly los hermanos más recios de jalisco dominando con todo tremenda paliza que le están dando a místesis juniors ya niña hamburguesa esta noche al parecer no tienen alguna oportunidad con ellos y cuidado porque místesis juniors mete las manos al fuego pero ve como el carnalismo ante todos estos dos hombres se está haciendo notar y mientras tanto vemos como le recibe la blanca de nuevo pero busca las pinzas que lo cae a escobir el miedo místesis juniors místesis juniors está inspirado amenaza con el rechazo lo lleva con tremenda filomena que lo cabe poner y ahora sí viene el mayor motor de tu vida se llama hamburguesa y así llegando con su motocicleta van josanes haciendo carambola impactando duramente ellos son místesis juniors y niña hamburguesa están retomando la contienda están tomando ese esa inspiración que les hacía falta al parecer ya se están entendiendo bien y están dando un giro de 180 grados sobre esta contienda la suerte ya está de su lado la suerte está de su lado pero parece que el niño hipócrita está tratando de escapar mientras tanto vemos como el mismo hipócrita su melena tan bonita le dicen rampunzel al hipócrita ya le dicen rampunzel así es compañero pues no más tres le están contando que ya se suben al cuadrilátero ya llegando a casi mambo y vamos a ver cómo estos hombres están determinando que ellos deben de ganar esta lucha pero recordar que si ni un refri uno te puede llevar esta lucha tiene que ver a una autoridad personificada en esta lucha pero parece que níces y juniors y la hamburguesa no no quieren hacer consecuencia de esto es el irio ya le está jalando a los pies como si fuera película de terror ya hay cuidado porque ese niño hamburguesa le está diciendo que lo agarre que lo agarre y no le dio el golpe aunque no se lo de que se lo de todo pero vamos a ver ahora sí como pues ahora sí el amoroso el amor entre ellos como se están echando parece que están poniendo de acuerdo el de 500 que le acaban de poner ahí en el calzón la verdad que no lo sé compañero y el público gritando hamburguesa hamburguesa apoyando con todo sobre esta noche ya todo oye cuidado y el balón recordando que la arena gdl se encuentra en una cancha de fútbol creo que sí y a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libres el 11 así lo estamos viendo ayúdanos a compartir dejar su ley y recuerden que aquí en lucha libres el 11 encuentran lo mejor de lo mejor de lo mejor de jalisco sus alrededores recuerden que estamos totalmente en vivo a través de youtube estamos leyendo el chat en vivo muchísimas gracias al mismo david de tabasco claro que sí vicente que nos está acompañando que es 100% aficionado hacia la lucha libre que viva la lucha libre que viva la lucha libre como tú lo comentas mientras tanto vemos como delirio le dice que tiene a su hijo que tiene a su hijo ahí en un delirio bromeando con esa pelota en el estómago diciendo que tiene el hijo del mismo niño hamburguesa y viste desde unión es el que se queda dentro de cuelátero para llevar a cabo pues esta lucha de esta noche gracias por acompañarnos a toda la américa latina alrededor de toda la república mexicana que están llevándose a cabo esta transmisión en punto de las 11 de la noche gracias por acompañarnos desde la ciudad de Guajara a Jalisco en Guanatos Tapatío y así estamos escuchando en esta noche Manjos Daniels el público apoyando Místesis Junior el reto está lanzado Streamfly lo está esperando hacia el centro del cuadrilátero y parecerá algo pendiente una revelada que está creciendo aquí en esta noche por parte de Fénix Revolution recordando que este evento es por parte de la promotora Fénix Revolution aquí en la arena GDL la arena que no toda infancia y rápidamente al juego de cuerdas está tomando respondiendo con esa agilidad pero oye cuidado porque Streamfly está respondiendo en todo momento viene rápidamente inspirado al muchacho y ve como lo está llevando hasta la lona y lo trata de ver con espaldas planas el contento inmediatamente no se resiste parece que viene delirio con esa patada lo sorprende inmediatamente baila ahora si al estilo de viva la raza el amigo delirio por encima de todo está enojado ahora si vamos a ver niño hamburguesa en contra delirio vamos a ver cual de los mejores pesos completos de esta noche puede ser lo mejor pero mientras tanto trata de esquivar todos los golpes que reguetazo que le acaba de dar el otro de Rosaté entre la escuela mientras tanto lo lleva y lo acaba de arrollar al vigo delirio hacia la lona y así les están pidiendo otra y otra y otra que es lo que está pasando compañero es Streamfly está intentando de humillar al mismo niño hamburguesa pero el público está apoyando niña hamburguesa creo que sí y viene con todo el juego de cuerdas niña hamburguesa respondiendo con ese lazo muy buena respuesta al juego de cuerdas una vez más y ve como lo está aplastando como lo está haciendo Tortilla lo hizo calcomanía traigo una espátula para que traten de despegar al mismo Streamfly del ring vemos como hay un delirio suelta bofetones y niño hamburguesa está llorando y ya está llorando mira nomás pobrecito, pobrecito oye, oye por favor ve nomás le está diciendo susto que es lo que está pasando aquí ya está moqueando parece que hasta los mocos se lo están limpiando con la boca pero vemos como el niño hamburguesa dice que no quiere porque le acaba de pegar muy reciente delirio que tremendo golpe que tremendo golpe mi compañero atención porque ya la respuesta por parte del niño hamburguesa pero delirio lo está calmando oye que tremendo su papo le acaba de dar ahí lo está intentando de cargar delirio demostrando la fortaleza que se carga delirio al parecer le está diciendo permíteme tantito por favor le está pidiendo oye cuidado cuidado que generosidad por parte del niño hamburguesa y así vemos la demostración de fuerza ah caray ah caray parece que debe ser un poco de breakdance tiene que ser un poquito tremelente por allá pero vamos a ver como lo trata de cargar vemos como la resistencia muy fuerte pero parece que le duele la columna y vamos a ver ahora si como lo va a cargar ahora si esto es la definitiva y el bala que lo va a tratar de cargar y lo cargó el niño hamburguesa esa lona ese suplex que le acaba de dar compañero oye cuidado porque llega Mr. Six Junior con esa plancha llevándose a ese 2x1 si señor que buena respuesta acabo de ver atención atención compañero porque en esta lucha todo puede suceder todo puede pasar esta situación se pone al parejo recordando que esto es a una sola caída aquí todo puede pasar aunque sí como tú lo dices aquí puede pasar todo vemos como alguna podrita tratando de llevar el retomeo del conteo vemos ahora como sigue golpeadoramente extreme fly mientras tanto resultante des cuerda amenaza con el chazo que tremenda pata de cabrito que lo trata de llevar Mr. Six Junior que lo acaba de fulminar que buena respuesta estamos viendo compañero Mr. Six Junior bien inspirado y así rápidamente ingresa el lirio derribando con ese lazo atención porque delirio se encuentra confiado pero donde está niño hamburguesa donde está que no lo veo y el reto está lanzado al fuego cuerdas y mientras tanto vemos como niño hamburguesa el centón que dice ni de loco me quedo ahí ahí abajito ni de loco se queda ahí y el reto oye cuidado con el hipócrita que ya le están cortando la inspiración y que tremendo patada le acaban de dejar ahí el hipócrita se encuentra totalmente inconsciente fue el que le acaban de dar fue fue fall fue fall yo no vi nada Israel Bala ni las canicas que cayeron pero uno dos y tres esto se ha acabado Israel Bala delirio se ha llevado la lucha no lo puedo creer compañero en esta noche me quedo con el ojo cuadrado la verdad me quedo sin aliento no lo puedo creer la manera de llevarse esta contienda los de casa delirio los hermanos más recios de Jalisco se están llevando la victoria de esta manera acompañarla la verdad me quedo decepcionado por parte de ellos como ganar de esta manera muy claramente vimos ese faol pero parece que la hipócrita no se dio cuenta de lo acontecimiento de esta lucha parece que este ha sido un robo vamos a escuchar antes que nada buenas noches arena general a ver a ver yo no estoy conforme porque son mandos licadores lástima de este pinche refe que no vale para puro pinche daño cabrón ahí está cabrón ah chaval a ver chaval No es posible que se vayan a casa con esta pinche victoria que sale a derrota. Porque la gente de aquí se dio en cuenta que esta gente no va a ir ni para la pura pinche marco. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Quién se ha alegrado aquí y yo? ¿Cómo se ha alegrado? A una caída ahorita, cabrón. Y fíjate vos, si me ganas, este dueño aquí mismo, ante todos ustedes, se va a pelar. ¿Sí? 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 Una caída, acepta. Sí, sí me chido, una caída más, pero que este dueño no esté aquí en el centro del río. Que sea vos contra vos, en la burguesa y no con los dos, dos, cabrones. Ahorita, una caída, su peligro, cabrón. Ahorita, una caída, su peligro, cabrón. Ven, cabrón. ¿Qué va? Primero quita la cara de pendejo. Ok, ok. Dicen que quieren una caída más. Estoy de acuerdo. Y va. Si ahorita les partimos la madre en otra caída nos matamos pendejo. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver, mi Joss, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Seleconce. Amigos de Seleconce, su amigo Tony Pérez esta noche nos encontramos con el Niña Hamburguenza. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue esta noche frente a los trombros? Vimos que no se pudieron llevar la victoria. ¿Qué te puedo decir? Una vez más estar aquí en Guadalajara en la arena GDL y pues esos chavos que quieren sobresalir y la verdad pues ¿qué te puedo decir? Quedó demostrado que sus marrullerías ya me las sé. Entonces al final si quieren toparse con pared pues esperemos un mano a mano. Oye Niña Hamburguenza hace rato veíamos que Rayman decía que se venían cosas ¿nos puedes adelantar algo? Claro pues yo creo que Rayman es uno de los mejores luchadores de la zona de Guadalajara y esperemos muy pronto compartir un ring con él. Así es amigos ya lo dijo Niña Hamburguenza para las camas de CL con C. Tony Pérez. Amigos les habla el tiburón más tapateo el tiburón GDL nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa pídenla como tiburón GDL ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo que se encuentra al costado de la arena GDL vengan y pruebenla o ya sé que tal a todas mi gente este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa pantera de occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL así que vayan y conozcan la comida de los campeones buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí a un costado de su arena GDL vayan a probarlo el que transita la bandita les hablo a su amigo Golden Silver solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante el asadero a un costado de la arena GDL y fíjense esta gringa la pueden pedir como Golden Silver esta hermosa gringa que está haciendo el asadero no te lo puedes perder un nervioso gourmet solo para ti porque los luchadores comen ahí no te lo puedes perder